Hoy presentamos nuestra guía de principios, procedimientos y estándares de calidad de los medios públicos en línea con documentos similares que se utilizan en los principales, en los medios públicos de referencia en todo el mundo. Esto es un compromiso por parte de la administración sobre cuáles son aquellas prácticas recomendables, aconsejables para los profesionales, ya sea periodistas, productores, editores. Y al mismo tiempo es un compromiso con la sociedad sobre lo que se nos debe exigir, lo que la gente puede esperar de nuestros contenidos. Así que estamos muy contentos porque hace tiempo que estábamos trabajando con esta idea y porque creemos que ponemos a los medios públicos uruguayos en el camino en el que están los mejores medios públicos del mundo desde hace por lo menos 40 años. Este documento es el resultado de lecturas, traducción, adaptación de documentos similares que utilizan la BBC en el Reino Unido, la Canadian Broadcasting Corporation, otros medios públicos sobre todo de Europa. Así que creemos que estamos dándole a todas las partes, reitero, a los periodistas y productores nuestros, a los actores sociales, pero también al público, herramientas sobre cuáles deben ser las prácticas recomendables, en este caso en los medios públicos, pero ojalá esto despierte también el interés en el resto de los colegas. Para la laboración, ¿quiénes participaron en la elaboración de la guía? Bueno, principalmente, además de quien habla, lo trabajamos mucho con Jorge Gatti, que hoy está como coordinador de nuestros contenidos informativos en el canal. Lo hemos también trabajado con otros colegas. El propio ministro hizo algún aporte en la última versión. Se lo dimos oportunamente a los sindicatos de trabajadores que tenemos en el SECAM, así que ha habido distinto tipo de aporte. Pero son documentos muy estandarizados en el mundo. De manera que si tú lees el de Reino Unido, el de Canadá, el de España, el de Alemania, por decir algunos que recuerdo ahora, en términos de principios y buenas prácticas, son prácticamente intercambiables. De manera que en ese sentido no hay mucha polémica en torno a cuáles son los principios y los valores. Lo que esto tiene la virtud, yo lo decía en la presentación, de que puede fomentar el debate en las redacciones, en las salas de noticias, pero el debate es sobre cómo aplicarlo en una situación concreta. Difícilmente alguien pueda cuestionar estos principios porque son además los que se consagran en la ley de medios que está en vigencia en Uruguay y aún en la que se proyecta en el Parlamento. Esto brinda herramientas y también se hablaba en la presentación de garantías hacia los trabajadores. Claro, sí, garantías. El ministro de Silvira agregaba que también es una garantía para las autoridades. A ver, esto lo hacemos voluntariamente, creemos que es mejor trabajar con una guía donde por escrito asumamos todos unos compromisos sobre cuáles son nuestras responsabilidades y nuestros límites. Es una garantía para los trabajadores de que no están sometidos a un criterio arbitrario del director, del coordinador. En todo caso puede decir, no, mira, lo que tú me estás pidiendo va en contra de tal o cual principio o cuestión consagrada en la guía. Es una garantía también para los actores de la sociedad civil a los cuales vamos a entrevistar o cuyas acciones son motivo de cobertura. Nos pueden exigir o reclamar que no actuamos de acuerdo a nuestros principios. Y finalmente esto es también una garantía para el público. En la medida que la gente que está en contacto todo el tiempo con los contenidos de los medios de comunicación en general, no sabe, no conoce cuáles son los criterios que hay detrás de las decisiones de los periodistas. En el caso de los medios privados, pues eso será cuestión de cada una de las empresas, pero en el caso de los medios públicos no es admisible que el televidente, el oyente, el público que es el dueño del medio y es al cual servimos, no comprenda o no tenga una respuesta cuando cree que se está haciendo algo que considera equivocado. ¿Dónde va a estar la guía para que las personas se puedan...? Bueno, va a estar en nuestras oficinas, va a estar colgada en nuestra página web mediospublicos.uy, obviamente va a estar, estamos haciendo un envío a todas las instituciones públicas, a las organizaciones de la sociedad civil como partidos políticos, organizaciones sindicales, empresariales, religiosas, en fin, y cualquier persona que quiera y venga a reclamarla en el formato impreso, ojalá que tengamos para darle a mucha gente y tengamos que imprimir más. Pero si así no fuera, va a estar disponible en nuestra página web en español y en inglés.